Nuestra visión aquí en esta iglesia es de transformar la ciudad. Y para transformar la ciudad, pues nosotros necesitamos transformar la vida de aquellos que están lejos de Jesucristo. Nosotros estamos apasionados. Nuestro corazón está apasionado por dar la oportunidad a aquellas vidas que no han escuchado de Jesucristo, por aquellos que son menospreciados, por aquellos que son rechazados. Queremos hacerles sentir en familia, dejarles saber que ellos tienen un lugar aquí, que ellos son especiales, que ellos son personas que Dios tiene planes para con su vida. Queremos llevarlo a desarrollar su máximo potencial, que ellos vivan la vida que Dios diseñó para ellos. Pues en esta iglesia lo que queremos es llevar ese mensaje de salvación. Llevar esa luz de esperanza, ese rayo de esperanza. A esa familia que quizás están esperando que alguien le diga que yo soy importante, que quizás están al borde del divorcio, que quizás están al borde de la desgracia. Y cuando aquelas paredes empiezan a sacar lo que está dentro, ahí es que la paredes tienes riendo, hay que hacer perder. Quizás cuando Dios trajo el ciclo de tu vida para que tú lo pasaras, y ahí tú te juntraste, y ahí tú vas con tu propia fuerza. Y cuando Dios quería hacer lo que desde tu interior, desde tu corazón, ahí quizás tú fallaste, ahí tú dijiste que no puedo más, ahí tienes tu tiempo. Pero yo quiero decirte, Dios quiere hacer contigo una pasija nueva. Dios quiere volver a esos ciclos estériles y llevarte a ciclos futíperos de esta mañana.